El público está allá. Llegan, hablan y después agradecen. Mi hijo quiere aprender el acordeón. ¿Podría ayudarle un poco? Ahora ni pensar. Basta con que le enseñe una nota. El muchacho es bueno. Ese Francisco está loco de remate. Bajen. Vayan primero y empiecen a cantar alegres, felices. Vayan, vayan, vayan. ¿Cómo dices que te llamas? Silo. No vale ni el plato que se come. Si les pasa algo a mis muchachos, la culpa es tuya. Si tuviera dos hijos así, me volvería riquísimo. Escucha bien, voy a pedirte que pongas mucha atención. Porque solo te voy a enseñar una vez. Luciano, mi hermano, mi compañero. Vamos a vender un millón de discos.